¡Vaya! ¡Qué linda! ¡No podrás escaparte de mí! ¡Se fue! ¡Mi bolso! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Increíble! ¿Eres yo? ¡La policía está aquí! ¡Oh no! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Estás bajo arresto! ¡Chad! ¡Juguemos! ¡Es un mal momento! ¿Cuántos días han pasado? ¿Qué? ¡Solo han pasado dos minutos! ¡Esto es un desastre! ¡No pertenezco aquí! ¡Mientras hablamos el verdadero criminal se hace pasar por mí! ¡Debe estar en mi habitación comiendo papas fritas y revisando mi diario con sus dedos grasientos! ¡Y riéndose de eso! ¡Mamá lo despertará por la mañana y le traerá a este horrible impostor mi desayuno favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo dinero! ¡El dinero ayuda, ¿verdad? ¡Seguridad! ¡Alguien dejó dinero en efectivo allí! ¡Genial! ¡Ahora puedo sacar la llave a escondidas! ¡Funcionó! ¿Y para qué diablos necesitaba una llave? ¡Supongo que te estarás preguntando si puedo deslizarme a través de las rejas! ¡Fue demasiado fácil! ¡Vamos! ¡Quiero jugar baloncesto! ¡Yo también! ¡Chad el pato! ¡Uf! ¡Esta niña me está cansando! ¡Estoy cansado! ¡Necesito tomar una siesta! ¡Chad! ¡Despierta! ¡Soy un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Y yo tengo nueve años! ¡Ella no me tiene miedo! ¡Bien! ¡Hay algo que puedes hacer! ¡Corta las letras de esta revista! ¡Yo haré un mensaje con ellas! ¡Genial! ¡Ups! ¡Chicos! ¡Perdí una A! ¡Si saben dónde está! ¡Comenten debajo y dejen un me gusta! ¡Lo logramos! ¡Chócalo cinco! ¡Ay! ¡Falta el sobre! ¡Chad! ¡Juguemos! ¡Claro! ¿Te sientes bien? ¡Oh no! ¡No eres mi hermano! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Quién está pidiendo ayuda? ¡Me pareció escuchar algo! ¡Una carta! ¿Qué hay aquí? ¡Secuestré a Madeline! ¡Quiero un rescate! ¡Un millón de dólares! ¿Qué hacemos? ¡Espera! ¡Soy rica después de todo! ¡Un millón no es nada para mí! ¡Espera! ¡La carta no tiene remitente! ¡Me lo imaginé! ¡Mi gemelo es claramente bastante tonto! Bueno, era obvio. Tendré que buscarlo yo mismo. Solo llevaré lo esencial. Un robot. Una suculenta. Un tiburón. Haré tiempo para mi juego favorito. ¡Ups! ¡Llego tarde! ¿Quién eres? ¡Cómprame unas galletas! ¡Ja, ja! ¡No! ¿Quién diablos es ahora? ¡Vamos! ¡Al menos un paquete! ¡No! ¡Se está poniendo molesta! ¡Aquí tienes dinero! ¡Fuera! ¡Ups! ¡Detente ahora mismo! ¡Uf! ¡Me escapé! ¡Soy guapo! ¡Ah! ¡Policía! ¡Es él! ¡El criminal! ¡Sorpresa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Está bien! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Me engañaste! ¡Y ahora te tengo como rehén! ¡Vamos a divertirnos! ¡Primero un poco de maquillaje! ¡No! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Este color te queda realmente bien! ¡Más brillo para que se vea mejor! ¡No! ¿A dónde fue? ¡No! ¡La policía no! ¡Estoy arrestado! ¡Ahora tengo pruebas sobre ti! ¡Apaga la sirena! ¿Tú preparaste todo esto? ¡Basta! ¡Me estoy cansando! ¡Me voy! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Tengo que salir de aquí ahora! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Has visto a esta niña? ¡Nope! ¡Selfie! ¡Hola! ¡Estoy buscando a mi hermana! ¿La has visto? ¡No la he visto! ¡Madeleine! ¡Por fin! ¡No es Madeleine! ¡Oye! ¡Libérame! ¡Oh, policía! ¿Has visto a mi hermana? ¡Está desaparecida! ¡No! ¿Has visto a este secuestrador? ¡No puedo recordarlo! ¡Quieto! ¿A dónde van? ¿Qué hay de mí? ¡Creo que me escapé! ¡Tú! ¡Qué bueno encontrarte aquí! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¿Cómo es que somos idénticos? ¡Dame un segundo! ¡Puedo explicarlo! ¡Esta es mi padre! ¡Increíble! ¡Y esta es mi madre! ¡Parece que somos hermanos! ¡La última vez que vi a papá fue... ¡Papá! ¡Has vuelto! ¡Hijo! ¡Ven aquí! ¡Tengo un regalo para ti! ¿Una camioneta? ¡Papá! ¡Siempre he querido una! ¡Aquí tienes tu pato! ¡Cuídate, hijo! ¡Papá! ¿A dónde vas? ¿Para qué necesitaría un pato? ¡Oh! ¡Los policías están aquí! ¡Cambiémonos de ropa! ¡Los perderemos de vista! ¡Papá! ¡Entonces! ¿Cuál es mi hermano? ¡Son idénticos! ¡Chicos! ¿Saben cuál es el verdadero Chad? ¡Comenten debajo! ¡Estoy listo para jugar! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Chad! ¡Estamos en la cancha! ¿Dónde estás? ¿Yo? ¡Voy en camino! ¡Espérenme! ¡Nos vemos! ¡Madeline! ¿Cuál es tu problema? ¡Chad! ¡Quiero ir contigo! ¡No puedes! ¡Debes quedarte aquí! ¡No! ¡No quiero! ¡Quédate aquí! ¿Chad? ¿Mamá? ¡Hola! ¿Se olvidan de mí? ¡Debo salir! ¡Yo también! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Serás el niñero de tu hermana! ¡No! ¡Podría estar jugando baloncesto con mis amigos! ¡Mi hermana es una pesadilla! ¡Juega conmigo! ¡Estoy a punto de... ¿Quién será? ¡Hola! ¡Oh! ¿Quieres comprar galletas? ¡Adiós! ¡Quiero comer galletas! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Entra! ¡Ahora eres la niñera! ¡Cuidarás a mi hermana! ¡Juega con ella! ¡Ahora vuelvo! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Bueno! ¡Toma tu dinero! ¡Adiós! ¡Nos divertiremos mucho! ¿Esto será dinero para dulces? ¡Y este también! ¡Oh no! ¡Madeline! ¡Se ha ido! ¡Ella no está aquí! ¡Tampoco en el armario! ¡Ni debajo de la cama! ¡Hola! ¡Contesta! ¡Chicos! ¡Ya llegué! ¡Lánzamela! ¡Contesta! ¡No tiene sentido! ¡Llegué! ¿No hay nadie en casa? ¡Qué bueno! ¡Puedo ver la televisión! ¡Madeline está perdida! ¡No te creo! ¡Últimas noticias! ¡Una niña llamada Madeline está desaparecida! ¡Realmente desapareció! ¡¿Qué esperas?! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Empecemos! ¡Falta el perfil de mi hermana! ¡Nombre! ¡Madeeline! ¡Edad! ¡No lo sé! ¡Siete! ¡Siete! ¡Claro! ¡Apariencia! ¡No lo recuerdo! ¡Hola chicos! ¿Recuerdan que llevaba puesto Madeline? ¡Tenemos tres opciones! ¡Estoy buscando a mi hermana! ¡Se puede ver todo desde aquí! ¡Madeline! ¡Es ella! ¡Te encontré! ¡Hermanita! ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¿Quién eres tú? ¡Qué increíble! ¡Me confundí! ¡Vamos hermanita! ¡Lo siento! ¡Veamos junto a la piscina! ¡Maddie! ¡Tengo sed! ¡Pondré algunos carteles! ¡Chad es tan divertido! ¡Siempre pierde a su hermana! ¡Miren! ¡Es él! ¿Quién? ¡Chad! ¡Chad! ¡Niños! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡He vuelto! ¡Chad! ¿Dónde estás? ¡Que alguien me ayude! ¡Adeline! ¿Dónde estás? ¡Mira lo que tengo! ¡Un manual sobre cómo encontrar a una persona desaparecida! Regla número uno. Para encontrar a una persona desaparecida, tienes que pensar como ellos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¡Ya sé! ¡El té está delicioso! ¡Estoy de acuerdo! ¡La mezcla es excelente! ¿Crees que esto ayudará? ¡Lo siento! ¡Leamos la regla número dos! ¡Busca la regla número dos! ¡Busca evidencia! ¡Veamos su habitación! ¡Ya sé! ¡Necesitamos su cuaderno! ¡Lo encontré! ¡Busquemos pistas aquí! ¡Gran idea! ¡Madelein dibujó a nuestra familia! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde estoy yo? ¡Mira! ¡Ahí está una flecha! ¡Ya veo! ¿Qué será esto? ¡Debe ser su lugar secreto! ¡Debe estar allí! ¡Bien pensado! ¡Vamos! ¡Este lugar es genial! ¡Mira la cueva! ¡Estoy empapado! ¿Traías paraguas? ¡Claro! ¡Soy una exploradora después de todo! ¡Aquí hay una especie de botón! ¿Qué hará? ¡Nada! ¡Aprieta más fuerte! ¡Lo presiono tan fuerte como puedo! ¿Para qué está aquí? ¡Hola, perro! ¡Estoy buscando a mi hermana! ¿La has visto? ¡Oh! ¡Otro más! ¿La has visto? ¡Mira de cerca! ¿No? ¡Madelein! ¡Mira! ¡Una cancha! ¡Juguemos! ¡Si tú quieres! ¡Justo en el aro! ¡Tres puntos! ¡Y ganamos! ¡Hermanita! ¿Dónde estás? ¡Chat! ¡Vamos a jugar! ¡No quiero! ¡Ups! ¡Corre! ¡Amigo! ¿Has visto a mi hermana? ¡No! ¡Tu amigo seguro la vio! ¡No la vio! ¡Una lavandería! ¡Madelein podría estar ahí! ¡Voy a echar un vistazo! ¡Hermana! ¿Estás aquí? ¡Oh no! ¡Madelein! ¡Era solo ropa! ¡Era solo ropa! ¡Qué broma tan mala! ¿Has visto a esta niña? ¿No? Está bien. ¡Alguien me está llamando! ¡Madelein! ¿Dónde estás? ¡Chat! ¡Estoy en el polo norte! ¡Hace frío! ¡Ayúdame! ¡Hermana! ¡Te salvaremos! ¡Quédate donde estás! ¡Estaremos allí pronto! ¡Date prisa! ¡Chad es tan tonto! ¡Se cree todo lo que le digo! ¡Ahora jugaré un rato! ¡Cariño! ¿Sabes dónde está tu hermano? ¡No lo sé! ¡Dulces sueños, tigre! ¿Por qué se apagó la luz? ¿Quién está allí? Revisaré por debajo de la cama. ¿Te asusté? ¡Solo era una broma! ¡Qué malo eres, Chad! ¡Esto será divertido! ¡Tendrás un nuevo look! ¡No! ¿Quién cortó mi pelo? ¡Otra broma! ¡No es divertido! ¡El almuerzo está listo! ¡Nuestro pastel favorito! ¡Quietos! ¡Primero los vegetales! ¡Primero los postres! ¡Qué asco! ¡Tendremos que comer todo! ¡Terminé! ¡Mamá! ¡Me comí todos los vegetales! ¡Buen trabajo, Chad! ¡Madeline! ¿Por qué no estás comiendo? ¿Qué? ¡Pero mamá! ¡Te engañé! ¡Mmm! ¡Postre! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Chad me molesta todo el tiempo! ¡Chad! ¿Por qué haces eso? ¡Qué cosa! ¡Madeline es tu hermana menor! ¡Y siempre la peleas! ¡No! ¡Realmente la amo! ¡Un abrazo, hermanita! ¡Son muy tiernos! ¡Oh no! ¡Tu cabeza! ¡Por favor! ¡No enloquezcas! ¡Volviste a molestarla! ¡Era una broma! ¿Qué? ¿Qué debería usar para una broma? ¡Esto es muy básico! ¡La máscara de Scream es muy chica! ¡Mi camisa favorita! ¡Sé lo que asustará a mi hermana! ¡Está en su habitación! ¡Ataque acuático! ¡Chad! ¡Ven aquí! ¡Estoy confundido! ¡Este solía ser el cuarto de mi hermanita! ¿Por qué está la oficina de papá aquí? ¡Chad! ¡Esto es inaceptable! ¿Me estás escuchando? ¡Sí, papá! ¡Perdón! ¿Dónde está mi hermanita? ¡Sal de aquí! ¡Aléjate de mi oficina! ¡Mamá! ¿Has visto a Madeline? ¿Mi hermanita? ¿A quién? ¡A mi hermana! ¡Es ella! ¡Está en nuestra foto! ¡Un momento! ¿A dónde fue ella? ¡Estoy confundido! ¡Chad, cariño! ¿Estás bien? ¡Sí, mamá! ¡Lo estoy! Buscaré el rastro de mi hermana. ¡Seré como un detective! ¡Te tengo! ¡Sólo eran los zapatos de mi hermana! ¿Qué le sucede a esta alfombra? ¡La estiraré! ¿Qué? ¿Otra arruga? ¡Uf! Voy a tener que hacer algo diferente aquí. ¡Claro! ¡Mi hermanita está escondida debajo de la alfombra! ¡No, mamá! ¡Detente! ¡Toma esto y estírate! ¿Qué? ¿Ella no está allí? ¿Dónde está entonces? ¡Ya lo sé! Esta muñeca será mi anzuelo. ¡Mi hermanita caerá en la trampa! ¡Esto definitivamente servirá! ¡Aquí viene! ¡Te atrapé! ¿Tú has hecho esto? ¡Ups! ¡Madelein! ¡Así que aquí te escondías! ¡Mi onda! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ups! ¡No fue mi intención! ¡Piensa en lo que hiciste! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Mi hermana no pudo haber desaparecido sin dejar rastros! ¡Finalmente! ¡Su taza! ¡Yas! ¡Papá! ¡Aquí está la prueba! ¡Esta es la taza de Madeline! ¡Papá! ¡Papá! Perdón, hijo. No quería hacer eso. Pegaré todas las partes. ¡Listo! ¿Qué? ¿Mabel? ¡Ese es el nombre de mamá! ¿Quién rompió mi taza? Lave toda tu ropa. ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Un disfraz? ¡Mamá! ¡Te lo dije! ¡Esto es de mi hermana! ¡Oh, Chad! ¿De verdad olvidaste que usaste ese disfraz en una fiesta de la escuela? ¡No se lo enseñes a nadie! ¿Cómo pude usar eso? ¡Hermana! ¿Eres tú? ¡Te extrañaba tanto! ¡No hay nadie aquí! ¡Ya tengo visiones! ¡Hola, amigo! ¡Hey! ¿Recuerdas a mi hermanita? ¡Ajá! ¡Ella es bajita! ¡Sí, sí! ¡Y tiene el cabello por los hombros! ¡Y también tiene cuernos y una máscara de Batman! ¡Debe ser una conspiración! ¿Dónde puede estar mi hermana? Podría estar en el juego del calamar. ¡Es tan golosa! ¡Ella probablemente comió un caramelo y quebró su diente de leche! ¡No! 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 ¡No tiene sentido! ¿Dónde más podría estar? ¡Hermana desaparecida! ¡Es Madeline! ¡En ese coche! ¡Espera! ¡Detente! ¡Hermanita! ¡Estoy aquí! ¡Para! ¿Qué sucede? ¡Mi hermana está en tu coche! ¡Pero voy sola! ¡Ya lo vi! ¡No hay nadie! ¡Perdón! ¡Fue mi culpa! ¡Llamaré a mi abuela! ¡Ella sabe todo! ¡Hola, Abu! ¡Hola, Chad! ¿Tienes idea dónde está mi hermanita? ¿No? ¿Chad, estás bien? ¿Tienes fiebre? ¿Estoy bien? ¡Iré enseguida! ¡Qué clase de padres son! Chad inventó una hermana y a ustedes ni siquiera les importa. ¿Qué está sucediendo? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Encontré a Madeline! ¡Toma! ¡Come una galleta! ¡Oh, no! ¡Esto es un desastre! ¡Chad! ¡Tenemos que hablar! ¡Pero estoy alimentando a Madeline! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Pero es una terapeuta! ¡Exacto! ¡Hola, Doc! ¡Hola! ¡Doc! ¡Sigo viendo a mi hermana Madeline por todos lados! ¡La estoy viendo también en este momento! ¡Sí! ¡Lo entiendo! ¡Fue una broma! ¡Una broma! ¡¿Qué? ¡Te extrañé mucho, hermanita! ¡Tu broma fue genial! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres! ¡Gané! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡Toma esto! ¡Los niños al fin se llevan bien! ¡Nuestra familia está en paz de nuevo!